Busca formar a los jóvenes y niños de manera integral. También contamos con certificaciones en los idiomas porque es algo muy, muy importante hoy en día, el idioma inglés y francés. Contamos certificaciones con nuestros alumnos y pues más que nada es darles a conocer que somos una opción más para los padres de familia en educación básica. También en el nivel medio superior, pues iniciamos clases el próximo 6 de febrero. Entonces invitamos también a todos para que nos conozcan. Es el 22, no, pero para educación media, bachillerato, es el 6 de febrero. Y ahorita les van a comentar pues el protagonista de la reunión del día de hoy que es la apertura de la universidad. Perdón, algo importante, costos. Estaba usted hablando que están en todos los niveles de básica. Costos. Bueno, nosotros pedimos a los padres de familia que se comuniquen con nosotros en las páginas, tanto en Facebook como en la página del colegio. Ahí se les manejan pues todo lo que son costos. Pero nos interesa más que nos visiten, que vayan los padres de familia con sus hijos, de preferencia que conozcan nuestra escuela para que vean qué es lo que nosotros les ofrecemos. Y ahí también les damos a conocer costos. Y pues sobre todo que aprovechen ahorita las preinscripciones de enero-febrero porque hay promociones, promociones que pues para el bolsillo de los padres es muy benéfico. ¿Becas? Contamos con becas, becas académicas, sí, becas académicas. También hay becas para aquellos padres de familia que pues tienen más de un hijo, sí, y que están en los diversos niveles educativos. ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados en la calle Guadalajara, en la colonia Progreso, una cuadra antes de llegar al Cerro Macultepec, atrasito del sindicato de la sección 32 del SIN. Dicen que es una opción más, pero en el mercado de la educación privada, ¿en qué grado estarían ustedes? O sea, escucho que hay certificaciones, pero ¿en qué nivel estarían ustedes ubicados? Pues nosotros somos dentro de los primeros, pues hay una calificación que si ustedes entran a las páginas de la Secretaría de los Marcos.